Internacional, Estados Unidos, segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, no distribuirá píldora abortiva. La cadena de farmacias Walgreens, la segunda más grande de Estados Unidos, no distribuirá la píldora abortiva allí donde los fiscales estatales lo hayan solicitado. La empresa farmacéutica dijo al sitio web político que después de la petición de los fiscales, ha asegurado a todos ellos que no distribuirá píldoras abortivas por correo ni en sus locales. A principios de este mes, 20 fiscales generales de los Estados Unidos, en cuyos estados se restringe el aborto, advirtieron a las cadenas de farmacias CVS y Walgreens que distribuir píldoras abortivas por correo es inseguro e ilegal. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, quien lidera la coalición, escribió una carta en la que asegura que hará cumplir las leyes tal como están escritas y eso incluye acatar aquellas que protegen a las mujeres y los niños por nacer. Al fiscal general de Missouri se le unieron los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky y Louisiana. Los fiscales también han escrito a las cadenas Albertsons, Rite Aid, Kotzko, Walmart y Kruger para exigirles que no distribuyan el fármaco abortivo.